Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la magia de los gatos. Muchos dicen que los gatos tienen algo especial, que no son como mascotas comunes. Dicen que los gatos son como pequeños monjes meditativos, capaces de traer la armonía a un hogar. Para la orden budista de Foguangshan, por ejemplo, son como personas que ya han alcanzado la iluminación. Los gatos son libres, beben cuando tienen sed, comen cuando tienen hambre, duermen cuando tienen sueño y hacen lo que se debe hacer en cada instante, sin necesidad de complacer a nadie. Cuando como, como. Cuando duermo, duermo, dice un proverbio zen sobre el presente, sobrevivir el presente, cosa que a los humanos nos cuesta muchísimo. No se dejan llevar por el ego, permanecen inconmovibles, más allá del bien o del mal. Y algo especial de estos animales, según esta rama del budismo, es que aprendieron a sentir al hombre desde eras muy lejanas en el tiempo. En cambio, las personas aún no han aprendido a sentir al gato en el presente. ¿Cuántas personas conoces tú que aman a los gatos, los respetan? ¿Y cuántas personas conoces tú que le tienen miedo, que dicen cosas feas de los gatos, que son extraños, que son malos, que son egoístas, que son para brujería y qué sé yo? ¿Cuántas fantasmadas más pobres gatitos se llevan de muchas personas que incluso dicen que no sienten cariño, que no tienen afecto, que no merecen ser compañía del ser humano, porque no son...? Claro, es que las personas, la mayoría, prefieren los animales sumisos, totalmente sumisos, como los perritos, que son un amor, pero son muy sumisos, la mayoría de ellos nos ama, nosotros los amamos, pero tienen otra característica, realmente es como que nacieron para obedecer y para estar ahí, cabeza baja, al lado del amo. En cambio, el gato es más parecido a nosotros, al ser humano, tiene su personalidad, se hace respetar, cuando no le gusta algo no le gusta, vive en el momento las cosas que quiere vivir, así como la filosofía zen. Sin embargo, todas esas fantasías que dicen de los gatos no son verdad. Los gatos también son leales, son fieles y afectuosos. Sus muestras de cariño son íntimas y sutiles, y aún así, tremendamente profundas. Solo aquellos que sepan ahondar en su interior con respeto y dedicación, gozarán de su amor inquebrantable. En el caso de los gatitos, en comparación con los perritos, son más selectivos. A un perrito muchas veces los amos los castigan, los maltratan, y los perritos igual bajan la cabeza, pobrecitos, humildes, van detrás del amo maltratador. Sin embargo, el gato no, si tú lo maltratas, el gato no te acepta, no te quiere, se aleja de ti totalmente. Eso habla de otra forma más elevada de sentir, es más selectivo. Si tú llegas a tener la suerte de tener un gato que te haya elegido, porque son ellos los que nos eligen y no nosotros a ellos, quiere decir que eres un ser también muy respetable para él, porque él no se deja avasallar por cualquiera, ni respeta, o sea, no es que no respete, pero se aleja de aquellos que le causan daño y que no vibran en un determinado nivel. Si el gato se aleja cuando tú tienes uno, capaz lo has podido comprobar. Se aleja de algunas personas, de otras no, a otras se les arrima, solos, a otras se les aleja, bueno, eso dice algo. ¿Sabías que en Egipto los usaban los médicos egipcios en sus consultorios? Porque según la actitud que el gato tomaba cuando llegaba el paciente, ellos podrían ya tener bastantes datos de cómo era esa persona para tratarlo en un sentido holístico. Ya sabían si había energías positivas, negativas, un montón de cosas. Incluso se dice que los gatos son sanadores, muchas veces. Obviamente no los hacen con cualquiera, así como te eligen como su amo o como su amigo, mejor que su amo. La palabra amo no cabe en esta ocasión. Eres su compañero de vida. Si te elige, también te elegirá para sanarte. No todos los gatos tienen las particularidades sanadores. Sí, de calmar, de producir un estado de paz a su alrededor, si te adquiere, si tú lo quieres a él y hay una buena afinidad. Ahora, para sanadores hay algunos, algunos de ellos tienen esa particularidad. Y tú verás que cuando te sientas mal, te duela la cabeza o te duela alguna parte del cuerpo, el gato se arrimará y se acurrucará en esa parte y muchas veces ronroneará, otras veces solo se acurruca, pero él está intentando transmutar la energía de esa zona. Así que mira cuántas cosas positivas tiene un gatito. El gatito te va a medir. No le gustan las personas que elevan la voz demasiado, que se mueven violentamente. Eso les afecta en su placidez. Los gatos saben que las jerarquías y los roles son ilusorias. No existen tales cosas en la realidad. Por tanto, han realizado su propia naturaleza y han desecho el velo de maya, la ilusión. Ellos simplemente experimentan la vida tal cual es. Y también te experimentan a ti. Cuando no les gusta a alguien, por algo es. Si un gatito te huye o dispara de ti, puede ser por dos razones. Una puede ser, como ocurre con cualquier animalito, si es un animalito que está en la calle, que ha vivido mala vida y ha sido maltratado por la gente, lastimado, perseguido, es obvio que le cueste un poco sociabilizar. En ese caso, tú tienes que tener un poquito de paciencia. Pero el gato no es así por naturaleza. Solo lo hace si está muy asustado, si lo han maltratado mucho, o de lo contrario, porque siente que tú tienes alguna energía negativa. Si eso es así, si no es un gatito maltratado, si no es un gatito que la haya pasado mal, que ahí puede tener sus emociones, así como nosotros nos afectamos, ellos también. Entonces, observate tú, qué actitud tienes, cómo estás sintiendo, cuáles son tus emociones internas, qué pensamientos van por dentro de ti, porque seguramente el gatito también percibe eso. Y a veces no se acerca a nosotros por esa razón. Entonces, tratemos de nosotros cambiar un poquito, de mejorar un poquito, para poder caerles un poquito mejor. Porque en sí, ellos son libres. No les interesa llevar una relación con nosotros por compromiso. Si algo siente que está mal, lo va a demostrar. Y si te quiere, y si siente que está todo bien y que eres afín, también te lo va a demostrar. Solo tienes que abrirte sin miedo a recibir sus mimos, aceptar sus ronroneos, sus caricias, y disfrutarlo muchísimo, porque tienes un ser muy especial al lado. Cuando un gatito elija estar contigo, siéntete privilegiado. Los dejo por aquí, amigos, bendiciones, y cuiden mucho a sus mascotitas. Sean gatos, sean perros, sea lo que sea. Cuídenlos a todos, porque todos nos dan amor. Eso es seguro. Hasta pronto.